Más de 185.000 turistas nacionales y extranjeros han visitado el Festival del Jocote Corona desde su creación en 2009, colocándolo como uno de los principales eventos culturales del occidente de El Salvador. La décimo primera edición se llevará a cabo el domingo 6 de octubre en el Parque Nacional Cerro Verde y contará con la participación de 75 emprendedores de distintos rubros que llevarán desde pizza, chaparro, jaleas, postres, salsas, sorbetes, dulces, hasta ropa y productos de belleza elaborados con Jocote Corona. Nosotros somos de La Posada, mi nombre es Sabrina de Montoya, de verdad es un gusto que podamos compartirles en esta mañana lo que nosotros vamos a tener en la festividad del Jocote. Vamos a tener chicharrones dorados con un chimichurri, el cual ha sido preparado con Jocote Verde, cebollita, chile chiltepe, limoncito, sal, cilantro y todo esto va encurtido con limón. Ustedes van a poder probar la cuajadita con los chicharroncitos, la tortillita tostada por supuesto y ya van a ver que rica es la combinación. De verdad los esperamos este próximo 6 de octubre para que vengan y puedan disfrutar de una fiesta tan bonita y también puedan buscarnos a nosotros y puedan comprar de nuestros platillos. Los esperamos este próximo 6 de octubre en el festival del Jocote de Corona a realizarse en el Cerro Verde. Chaparro Flor de Fuego siempre presente, producto salvadoreño, los esperamos con el mix de Jocote de Corona, nuestra insignia dentro del Chaparro, así que no faltes, te esperamos. En esta ocasión como siempre les traigo los churritos rellenos con jalea de Jocote, crema chantilly. Nos esperamos este próximo 6 de octubre de este grandioso festival que se realiza acá en el Cerro Verde. Que vengan todas las personas, un ambiente muy bonito, familiar y que vengan a disfrutar. Para la edición de este año el Instituto Salvadoreño de Turismo ha preparado diversas actividades culturales y lúdicas para todos los visitantes. Esta será la primera vez que tendremos una elección de la próxima reina al festival del Jocote Corona y por supuesto dentro de nuestros servicios prendemos los buses alegres. Es importante que sepa la población salvadoreña que saldrán a las 6 y media frente a la catedral desde la Plaza Gerardo Barrios. El costo es de 7 dólares e incluye la entrada al Parque Natural Cerro Verde. Este festival se estará llevando a cabo el domingo 6 de octubre a partir de las 8 de la mañana. El costo es de 1 dólar con 50 para visitantes nacionales, 3 dólares para visitantes extranjeros y por supuesto los niños menores de 6 años, adultos mayores y personas con discapacidad entran totalmente gratis. Además de participar en el festival, los visitantes del parque podrán realizar caminatas guiadas y disfrutar de la naturaleza y paisaje que ofrece el Cerro Verde. Este es un informe de laprensagrafica.com